Y aquí se termina con bares Yo no quisiera hablar de este día Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo, me arrastre en orgullo O me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Me cedo sobre que tu alma se muera Como verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Si tus alas sepan que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor, Dios tuyero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Chiquitita De Rampador De Rampador Yo no quisiera probar Que tu alma se vuela por lo medio Podrías volarte sin abrir las alas Si tú sabes el que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz Mira cómo las tengo Eso Y de tu felicidad Eso, eso Seguimos con el supuesto compadre Arrimo en Ordeño Arrimo en Ordeño En ese momento Recuerdo las cosas Que vivimos los dos Oh, me he ido Que llevo grabado Aquí voy a dedicar En el corazón Que me da la preciosa Vestida en la vida Toda esa alegría Y felicidad Yo mientras estando Yo mientras estando Y doy Tense con mi llanto Le mato mi coma Para ser libre Y dice Hoy sí que es a mi amor Hoy la pierdo por siempre Y en mi pecho y en mi lado Porque sé que aún me quiere Hoy sí que es a mi amor Que no puedo pedir ¿Cómo puede pedirle Si la mamá yo traigo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojalá que le guste! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias mis amigos! Soy de minas preciosas, vestidas en blanco Toda esa alegría y felicidad Yo mientras hablo, me seco y llano Levanto mi cojo para celebrar Hoy se cansa mi amor, hoy la pino por siempre Y en mi pecho y en los ojos, porque sé que me quiere Hoy se cansa mi amor, y en su cosa y llanto Al cantar va con él, porque la quiero amando Hoy se cansa mi amor Eso, eso ¿Cómo se lo están pasando, mis amigos? Hombre, ¿qué tal por ese silencio tan enorme? Yo quiero que ustedes estén felices Que estén muy contentos por estar en esta tarde con nosotros Con gargupación, Ray Lampano Norteño Recuérdense que el baile llega hasta cuando ustedes quieran Hasta las seis de la mañana con Derecho de Desayuno Y de McDonald's De McDonald's Pero ustedes nos invitan a nosotros Nosotros lo que queremos es que ustedes se la pasen de maravilla Hoy estamos muy contentos realmente Porque estamos celebrando la victoria El gane De nuestro alcalde municipal de Santa Cruz Naranjo Yo sé que todos ustedes que están aquí lo han apoyado Y si realmente hay gente que no lo apoya No importa, lo importante es estar contentos Aquí no vemos caras de nadie Lo que queremos es que no haya banderas Que no haya partidos Aquí lo que queremos es hermandad Alegría, entusiasmo Entusiasmo porque somos un pueblo Y el pueblo se llama No, espérense muchachos No les vamos a dar nada de música Si el pueblo no responde Nosotros somos el pueblo de Santa Cruz No, no me gustó No me gustó No porque realmente eso venimos a deleitarlos a ustedes Y porque nuestro futuro alcalde sepa Que la gente lo aprecia y que lo quiere Somos el pueblo de No, no nos responde la gente Yo quiero que griten Santa Cruz Naranjo Todos Ok Ok Cuando yo diga uno, dos, tres Se dirán decir Santa Cruz Naranjo Ok Por favor Ok Dice más o menos así Todos quieren al amigo de Santa Cruz A Santa Cruz Naranjo por supuesto Por supuesto Bueno Vamos a dejarlo aquí Y nos movemos con esto Con el señor Sí Sí Un saludo a todos amigos Y para mi amigo Juan Piruja Me cumple yo soy Felicidades en su cumpleaños Para mi amigo Juan Piruja Me cumple 50 años Vagando paso la vida Nomás recorriendo el lugar Si quiere que se prostiga Yo soy un alma sin dueño Dios Que me da vida Y se quedó en mierda Yo tomo Cuando yo quiero Y no miento Soy muy sincero Y soy como las camionas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es comida Y sé que también la veo Que el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle luz para chupar ¡Ay! ¡Ay, qué chupar! ¡Ja, ja, ja! La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Lo que da Y ha muerto Voy a llevarme Nomás un pollo de tierra ¡Qué chulo! Yo tomo Cuando yo quiero Lo miento Soy muy sincero Y soy como las camionas Que vuelan de puerto en puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la veo Y sé que también la veo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al chupar La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Que da Y ha muerto Voy a llevar Y que se va a llevar Casi nada Casi nada Solo hace un pedazo Tomás Un pollo de tierra Y por esa calle Que vive la que a mí me abandonó Su mamá tuve la culpa Fue esa niña la de incendio Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuve la culpa Fue esa niña la de incendio ¿Y cómo dice, cofadre? ¿Cómo dice? ¡Ese! Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guarda Que ella guarda Ciega ya me sonreía Pensaría que no es mi mamá Para fallar Mentirazo Le robo Ese tiempo Ya se acabó ¡Ey! Chiquitito ¿Sabes qué que es este? ¡Renny Navarro! ¡Y su grupo! Corre el apodordeo mejor ¡Ey! 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 ¡Qué chula! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video!